¿Cómo dices llave en engrado, güey? ¿Llave? Bueno. Güey, tuve que quitar la mano de la mesa porque si no te voy a dar un escopetazo en mi cabeza. Yo te puedo entrar a un cifar. Ey, yo no te vi. ¿Qué? Bitch. Ey. 10 seconds 2 insertions. Ey. Jajajajajaja. 5 seconds 2 insertions. Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajaja. Jajajajajaja. Jajajaja. Güey, como no se murió lesión, güey. No se, güey. Tuve que tiene toda la vida. Al chico, tiene miedo de que si me banearan, pejo. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Estoy ahí en la pinche...